Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy aquí con Roy Montes, estamos en Santo Domingo y vamos a preparar una receta pasada de lanza. Vamos a intentar hacer un gancito gourmet. No vamos a intentar, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a ejecutar. Este es un gancito, el empaque así es, lo abres y dentro viene un pastelito, más o menos así. ¿Tú quieres probar? La dieta. Hace mucho que no he probado un gancito. Entonces, puntos importantes del gancito. Suavecito, quiere que lo recuerdes. Chispitas, pan de vainilla. Pan de vainilla, mermelada de fresa. ¿Es crema batida? Es una crema batida, es una especie de crema. Y está bañada en chocolate. Necesitamos una base de pastel y para hacer el pastel vamos a hacer un clásico chiffon cake. que es un pastel que se hace con aceite. Para ese necesitamos huevos, cuatro huevos. Es un buen por si la cago. Por si pasa algo. Ya me dijo este que tengo que separar la yema, entonces. Tienes que separar, exacto, clara de yema. Tenemos harina de trigo. Ok. Azúcar, agua, aceite, sal, vainilla y un poco de polvo de hornear. Esa es la base del pastel. Si son pastelitos. Si son pastelitos. Nosotros lo que vamos a hacer es un pastel, la mermelada con fresas naturales. Vamos a hacer una especie de compota con un poquito de maicena. Ahorita van a ver cómo es el procedimiento. Vamos a hacer esto. Es bien sencillo. Azúcar, fresa, maicena. Y tenemos la crema que vamos a hacer unas esferas para que sea gourmet. Ok. Hay que separar primero las claras de las yemas. Lo rompes. Sin miedo, lo separas y dejas que caiga la clara. Con el mismo cascarón. No pasa nada si se va poquito. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero necesitamos cuatro. Me gusta lo artesanal, lo orgánico, lo hipster. Vamos a hacer el merengue a mano para que sea un gansito artesanal. Si no, pues entonces no sería artesanal. Para hacer el merengue necesitas más huevos. Pero ahora del brazo con el batidor de globo, pues hay que batirlo. Este, hasta que quede merengue con muchos, muchos huevos. ¿Es mejor por todo el plato o concentrarlo? Ahí te va el tip para hacer el merengue. Si te cansas, abrázalo, haz lo tuyo. Nada más que quede espumosito y el azúcar se la podemos ir echando. Acá tenemos a las yemas, o sea, hay que, ahora sí que romperlas, reventarlas. La clave aquí es, así las vas moviendo leve y le vas echando el aceite poco a poco. O sea, acá es azúcar y allá es aceite. Acá es aceite, exactamente. Azúcar para las yemas, a final de cuentas todo se va a mezclar. Ok. Son 100 gramos y 100 gramos, para que no batallen. Estás tan pesado. Sí, no mames. Si quieres, ahorita te cambio. O sea, ¿va a cambiar la consistencia de esto? O sea, tiene que ver como una crema, como la de la foto. Ok. En algún momento. Ok. En algún punto. Tenemos aquí agua. Hay que agregar el agua. Entonces, ya que tenemos esto, le vamos a agregar un poquito de vainilla, chorrito. Aproximadamente una cucharadita y media. Y ahora, aquí en este punto, vamos a agregarle la harina. La harina tiene que estar cernida o tamizada, como le quieras llamar, para que no quede con grumos. Porque mira, si te fijas, si te acercas los grumos, tiene bolitas ahí. Vas tamizando, tamizando, a que quede esto fino. Vamos a usar un poquito de polvo de hornear. Una pizquita de sal, que está así, bien importante. Sin miedo, batimos bien, incorporamos bien nuestros ingredientes secos y húmedos. Te cambio. Cambiamos. Va. Mira, mézclalo, mézclalo bien. ¿Qué pedo? Ya lo lograste. No, es que le diste el toque ahí. Esto se le conoce como merengue francés. Ok. En este caso, se le echa el azúcar poco a poco. Como una crema batida. Esa masa ya la tenemos bien mezcladita. Parece. Sí. Ándale, queda como una especie de masa pesada. Merengue de picos suaves. Lo que vamos a hacer es agregar aquí, ¿sabes hacer de forma envolvente? Sí, lo intentamos. Mira, te le voy a poner, la clave es primero aventarle un tercio del merengue. La idea de hacerlo de manera envolvente es para que no se le vaya el aire. Todo, 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 procura que no nos quede absolutamente nada en el bowl. Vamos a hacerlo en el microondas, una parte de esta masa. Ok. Para que nos dé una textura diferente y podamos tener esa esponjosidad a la hora de emplatar. Por si en casa no los dejan usar el horno. Exacto. A mí me da miedo. ¿Por qué? No vas a usar el horno, güey. No tengo. No, pues no pasa nada. Tú tienes micro, pues ese es el pastel en el micro. No pasa nada. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña crucecita, una pequeña incisión. A la hora de desenmoldarlos, no batallemos. Estos van a ser nuestros moldes de microondas. A uno le vamos a poner carbón activado para que sea un pan negro. Ok. ¿Qué tanto le ponemos? Eh, p***o, ¿no? Intenta ponerle, no lo llenes todo, llénalo a la mitad. Hay que revolver para que se... Ah, con el carbón. Ajá, para que se vea negro. Esta masa nos la vamos a llevar en un molde para pastel. Estos dos pastelitos de prueba nos los vamos a llevar al micro tres minutos y el resto de la masa al horno. Ok, aquí están los panecitos. Miren cómo levantaron, duplicaron casi casi su volumen. Nosotros lo que vamos a hacer es dejarlos boca abajo, así en la tabla. Para seguir con el procedimiento, aquí tengo unas fresitas. Ok. Primero lo voy a hacer yo para que vean cómo no se hace y luego lo haces tú, ¿eh? No, está bien. En cuadritos. Es que, ¿cómo haces un cuadro de esto? Ah, ok, ok. ¿Cómo hago un cuadrito, güey? Si es como circular, ¿no? Sí, exacto, pero ahí vas bien. Sí, exacto, ya. Te animen a hacer... Y lo va y dedo. Karate chop. No, fueron los primeros, tranquilos. Miren, pueden comprar la memeralaya hecha. También. Si son como yo y no tienen supervisión de un adulto. ¿Cómo le pondríamos si es un ganso gigante? ¿Ganzón o no? Gansote. 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 Bien importante este procedimiento. Agregamos la fresa aquí en el bowl. Esto es lo que metimos al horno en un molde para pastel. Bueno, acá tenemos el molde, ¿no? Este es el moldecito que vamos a utilizar. Ok. Para hacer nuestro gansito. ¿Lo quieres cortar? Ok. Dale, dale. Trata de cortar bloquecitos. Neta, confías en mí para esto, güey. Sí. Para sacar cuatro gansitos de este pan. Sí, mira. Haz de cuenta que vas a hacer cortes así. ¿Le tengo que dar la forma circular? No, no, no. Nada más vas a cortar así recto. Sí. ¿Te cuenta más o menos de este diámetro? Ok. Que es un pulgar, más o menos. Más o menos. ¿Sabes cómo cuando se hincan los guerreros y la reina le dice que te hago caballero? Te hago gansito. Te hago gansito. Te hago gansito. Te hago gansito. Le vamos a dar una forma cuadrada. Si no te queda exacto, pues lo vas midiendo con el molde. Ahí está. Así queda. Entonces aquí adentro va el relleno. Solo echa el líquido que soltó las fresas aquí para que hierva. Aquí no se le pone nada para que no se pegue. Nada, nada más. No, no, solo el líquido. Solo el líquido. De manera cautelosa. Mira, ahí te va. Es como que soltaron las fresas con el azúcar. Ajá, solo con el azúcar. Ahí pueden soltar todavía un poco más. Y luego con tantita agua, tantita maicena, para que no se nos vaya a hacer grumos, lo mezclamos bien y pues entre los dos ahí tú le bates y yo le echo la maicena. Esto va a cuajar rápido. Ok. Yo creo que con eso, ahorita vemos la consistencia. Se tiene que ir gelificando. ¿Se va a hacer qué? ¿Como una gelatina? Como una especie de gelatina. Mira, la quitamos un poquito. La llevamos al centro. Mira. Ok. Ya se está gelificando. Si te fijas cómo está como espesando. Ya que tenemos esa textura. ¡Qué clase de brujería! Vean eso. Le echamos las fresas, ahora sí. Ok. Con la cuchara me ayuda. Sí. Con este mismo cuchillo, pasárselo alrededor, así del vaso. Se ve perfecto y huele perfecto. A ver. Y estos pequeños tropezones los vamos a usar a la hora de emplatar nuestro ganchito. ¡Wow! Vamos a ver si nos queda bien. Ahora vamos a hacer el ganache. Mira. Hay que echarle muchas ganas. Muchas ganas. Hay que pesar la crema. Nosotros vamos a usar 90 y... 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. Exactito. Entonces se pone a hervir la crema. Vamos a pesar nosotros nuestro chocolate. Y es un chocolate, obviamente, mexicano, como el ganchito. Artesanal. Entonces se pone las mismas partes de crema y chocolate. Son 100 gramos. 100 gramos también. Nosotros le vamos a poner un extra, 120, para que quede un poquito más chocolatoso. Ok. Todo de golpe. Tokio, Tokio, Toño, Toño, de golpe. Y hay que mover. Ahí con el mismo calor se va a derretir. Voy a cuidar este. Uy, huele con ganas. Metemos el panecito adentro. Ya que tenemos esto cubierto, se recubre todo con chocolate. Igual si quieres hacer los honores. Otra vez. Tiene que quedar tapado de chocolate todo. Lo llevamos al congelador. Lo que vamos a hacer es ahora el relleno cremosito de la segunda parte del ganchito. Ok. Igual, en el mismo sartén, un poquito de crema. Este polvito se llama capa carragenina. Es un alga, es derivado de algas. Y es como para hacer un gelecito, una gelatina. Es importante disolverla primero en frío, antes de que empiece a hervir. Y se va gelificando. Mira, ahí les va para que pase el gelecito como sale. Ya que hierve esto y que se ve bien incorporado, si te fijas ya se alcanza a ver un poquito más espesa la crema de lo normal. ¿Aquí te los dejo? Sí. A ver, lo voy a acercar más. Mejor no. Ay, ay, ay. Voy a poner un poquito más cerca. Ahí está el relleno cremosito. Está hasta el borde, para que no tenga tanto miedo. Entonces, ahí está bien. Y no queremos ponerle el ganache encima de la crema líquida, porque se nos va a hacer un desastre. Entonces, hay que hacer esta parte primero para que empiece a solidificar la crema, gelificar. Que no se mezcle con lo que le vamos a poner encima. Exacto, que no se mezcle, o sea, que sí se quede intacta la crema. Ya quedó. Ganchito time. Ahí, ¿no? Un poquito, un poquito más al borde. Y ya, con eso. Pues, ¿ese te gusta? No, lo destruí. No pasa nada. Por eso tenemos otro, mira. Este sí, si quieres agárralo tú así con el cuchillo y lo metes adentro. Con cuidado, o sea, dale soporte. Primero terminamos uno y si nos hace falta más ganache, pues, hacemos más ganache y hacemos el segundo. Ya esto bien cubierto, más o menos. Lo llevamos a congelar, ¿ok? Tratar de nivelarlo lo mejor que podamos. Ya nada más, lo único que nos toca hacer es una salsita de chocolate, un glase soberbio de chocolate. Hay que bañarlos con más chocolate. Ok. Entonces, vamos a hacer primero... Esto es chocolate con mantequilla. Es chocolate con mantequilla, es el mismo chocolate semiamargo que estamos usando para la mezcla. Ok. Toda la mantequilla. Toda la mantequilla. Ok. Sin miedo. Ahí se tiene que derretir esa mantequilla. Coch, si está viendo esto, esto fue grabado en el 2018. Entonces, ya está listo, ya se derritió, ya está hirviendo. Tiene que haber algo ahí, Angélica, de fondo. Este es el ganchito. Entonces, aquí sí hay que limpiarle un poquito los bordes. Pueden pasarle la mano también. Lo rasguñan. Lo rasguñan. No pasa nada. Trátenlo con cuidado, su ganchito. ¿Ya está? Ya está. Ok. Ok, ahí va. Esto es Chocolate Heaven. ¿Lo intentamos? Ok. La verdad. Ok. ¿Estás nervioso? Sí, güey. Yo no. No te pases. ¡Wow! Entonces, las chispitas, el ganchito, suficientes chispitas. No te pases. ¿Qué tal? Estoy orgulloso. ¡Wow! Tenemos un ganchito. Ganache de chocolate, chifón cake, compota de fresa, gel de crema, chispas de chocolate. Esto solidifica por sí solo. Esto está congelado. Si ven aquí, ya está como congelado. Empezando a sentarse un poquito, ya empieza como a hacer esta capita, digamos que sólida de chocolate. Una capa delgada, fina. Ya tenemos nuestros ganchitos, las bolitas de crema, que es una fórmula bastante complicada. Más o menos un poco complicada, pero sí. Para mí. Ah, bueno, sí, sí. Sí, pero pues crema. ¿Cómo? ¿Qué ingredientes son? Alginato de sodio, lactato de calcio, crema, se congela, esterificación inversa. Súper fácil. Fácil. Vamos a poner un poquito de las virutitas de pan. Mira, vamos a hacer este así, ¿no? Un harto tag, así, sin miedo. Puedo intentar el harto tag. Un poquito de la fresa a un ladito. ¿Ahí? Sí, como tú te sientas, no hay tanto show. Ah, faltan las esferas. ¿Qué hace el agua? Enjuagas un poquito el baño de lactato. Siempre hay que enjuagar el baño de lactato. Perdón, de alginato. Ah, de alginato. De alginato. No los vayan a confundir. Probar. Pues ya tenemos nuestros gansitos gourmet. Tenemos estos dos que son tradicionales. Este tiene oro comestible arriba. Y aquí tenemos el gansito de siempre. Y vamos a comparar cómo se ven y a qué saben. Ok. Obviamente una interpretación del gansito. Y yo creo que lo dimos al cabo, ¿no? Sí, lo logramos. Vean, eso es igualito. Lo partimos. A ver, voy a partir este. Ok, vamos a partir este. Y vamos a ver cómo está en el interior. Despeguémoslo. A ver. ¡Uh! ¡Wow! Y parece un pastel, ¿no? No, manches, es muy bueno. Pues, ¿cómo ves? Partimos ese para comparar. Partimos este. Vamos a ver. Gansito. Gansito tradicional. Lo partimos. Y aquí están las capas. Un poco parecidas, ¿no? Sí se alcanzan a visualizar ambas capas. Pues aquí la fresa está un poquito perdida. Creo que nosotros sí... Respetamos, ¿no? Respetamos el espacio de la fresa. Respetamos el espacio de la crema para que estén visibles. Cada una tiene su compartimiento. Cada una tiene su compartimiento especial, así es. Y acá en el emplatado, pues, hicimos más fresa, más todo, experimento, rompiendo todas. Y, pues, si quieres... Ok, vamos a probar, güey, ya. Ya, ya, ya. ¿Lo partimos o este? Este, ¿no? A ver. ¿Las tres? Sí, una, dos, tres. Manches. No puedo ni hablar. Se siente como helado. Oye, ¿has visto en la tiendita que ponen gansito más frío? Te cuesta más caro. Que los ponen en el refri. Yo creo que este es ese gansito perfecto frío. A ver. My God. Es que valió la pena separar todo. Primero. Y ahora, la experiencia. Wow. No es por nada, pero sí. Yo creo que sí tenemos un muy buen gansito. Sí fue gourmet. Rúmbale. Debimos haber probado este primero. Tienes razón. Ya no, es igual. Acabas de arruinar mi vida, güey. Yo creo que cumple con todas las expectativas, ¿no? Es algo memorable. Creo que lo superó. Roy, muchas gracias por todos tus secretos culinarios. Destruimos el gansito tradicional. Lo derrocamos y creamos este gansito gourmet. Que está pasado de lanza. Conquistamos. Vimos. Suscríbanse. Aquí va a aparecer el canal de Roy para que se suscriban. Y nos vemos en la próxima receta extrema. 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 Y nos vemos en la próxima receta extrema.